Faltan casi tres meses para las elecciones presidenciales y los candidatos buscan armar sus programas y propuestas. Este jueves fue el turno de Evelyn Matei. La candidata de la UDI visitó el Hogar de Cristo, institución que llama a los aspirantes a la moneda a incorporar políticas más inclusivas en su camino a las presidenciales. No porque sean todos los temas que el país tiene como desafío, pero son las poblaciones que nos parecen que hoy día están más invisibilizadas y tal como conversamos son poblaciones respecto a las cuales hoy día como país creemos que tenemos los recursos, no solamente los recursos materiales, sino que también los recursos de inteligencia y capacidad para poder abordarlas. Las preocupaciones principales de las fundaciones del Hogar de Cristo pasan por garantizar los derechos a los grupos más vulnerables de la sociedad, personas con discapacidad mental, niños que han abandonado la formación escolar y que se encuentran entre el 20% más pobre de la población. Muchas veces las mujeres las que tienen que dedicarse al cuidado de personas que tienen algún tipo de discapacidad mental o a cargo de un niño que no está asistiendo al colegio o a cargo de una persona adulto mayor que no se las puede valer por sí misma y por eso es que tenemos tanta pobreza entre las mujeres. Las mujeres son las que asumen el cuidado en Chile y por eso es que realmente la sociedad tiene que ayudar a esas mujeres y a todas las personas que están en este tipo de situaciones. Además, el Hogar de Cristo resaltó la necesidad de modificar la ley 20.000. A través de la Fundación Paréntesis, la institución pregunta a los candidatos si están dispuestos a reclasificar la marihuana, droga que se encuentra en la llamada lista 1 donde están las sustancias productoras de dependencia y capaces de provocar graves daños a la salud. Yo creo que la marihuana no debería estar en lista 1, lo primero. No sé cómo llegó a lista 1. Nosotros tenemos que definir efectivamente qué es lo que es porte, qué es lo que es consumo propio, porque hay situaciones en que personas han estado mucho tiempo en la cárcel, a veces por una cuchara de marihuana. Propuestas y solicitudes del área social que los candidatos deberán enfrentar de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. Gracias.